Sofía Vergara, una colombiana que dice sentirse orgullosa de su país a donde quiera que va. Han muerto para nada porque el flagelo hoy está más vivo que nunca. Y nunca... Veamos esto, por favor. Un camión simulando que aspira cocaína en una calle de Francia promocionando una serie que trata de la vida de una narcotraficante colombiana llamada Griselda. Yo estoy de acuerdo con las series que nos narran el contexto y la historia de la guerra contra el narcotráfico. Son herramientas que, aunque no son útiles para aprender, motivan a que se investigue más a fondo sobre este flagelo. Por eso es que hacen películas sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la guerra de Vietnam, sobre distintos conflictos. Que más allá de glorificar a sus protagonistas nos hace reflexionar sobre un pasado que nunca podemos volver a repetir. Pero esto, esto no es reflexión, no es historia, no es contexto. Es la simple romantización de delincuentes. Es la banalización de una historia llena de dolor y de víctimas. Miles de civiles, periodistas, políticos, policías como mi papá han muerto en la guerra contra el narcotráfico. Han muerto para nada porque el flagelo hoy está más vivo que nunca. Y nunca he visto una serie que nos narre su dolor, la guerra desde su punto de vista. Siempre desde la mirada del delincuente. Cómo puede salir de la pobreza a través de la criminalidad, del aparente dinero fácil, de la obtención del poder. Es la romantización básica de un error de la sociedad. Vivo en Estados Unidos y constantemente tengo que sufrir la xenofobia de algunos que creen que por ser colombiano vendo o consumo cocaína. Pero no es gracias a que los colombianos vivimos en una guerra que lleva años y la cual fracasó. Pero tampoco es culpa del extranjero. Nadie que me ha dicho si soy familiar de Escobar o si tengo cocaína lo hace para ofenderme. No, él piensa y está convencido que yo me siento orgulloso. ¿Por qué? Porque imágenes como esta dan a entender que nos orgullecemos de estas historias. Esta serie en particular es producida y protagonizada por Sofía Vergara, una colombiana que dice sentirse orgullosa de su país a donde quiera que va. Y publica fotos como esta, donde disfruta estar sentada arriba de lo que parece ser un cargamento falso de cocaína. A la señora Sofía Vergara le digo, perdí a mi padre en esta guerra, pero lo perdí para nada. Porque un héroe no es el que muere por una causa perdida. Es el que muere y logra inspirar y cambiar algo. Nos toca a nosotros, los que estamos vivos, empezar a cambiar esta historia. Ustedes van y lo buscan y lo siguen, pues compartió un mensaje que rápidamente fue calificado como humillante. No solamente por el presidente, sino hasta el mismo periodismo tradicional. Salió indignado, ya que vincula a Griselda Blanco con Verónica Alcocer. Este fue el trino del personaje. Todas las mujeres narcotraficantes y mulas que llevan dinero y drogas, tienen una extraña fascinación por subirse en los árboles y abrazarlos. A la izquierda, esta es la temida narcotraficante Griselda Blanco. ¿Quién es la otra? Y en las fotos aparece Griselda Blanco abrazando un tronco de un árbol y también Verónica Alcocer haciendo lo mismo. Por su parte, el presidente le respondió y le exigió al fiscal general. Le exijo al fiscal general de la nación la investigación e identificación de esta persona que injuria y calumna y toma la acción legal correspondiente. Señores, ¿dónde ustedes ven inteligencia acá? ¿Dónde ven argumentos? ¿Dónde ven una oposición política razonable? Lo peor es que este señor, que es un odiador de la peor calaña en redes sociales, tiene un alcance con base en esta misma clase de publicaciones. reacciones como, por ejemplo, esta. Miren ustedes. ¡Ah! ¡Lloren los uribistas! Ya Petro nos dijo que el millón de dólares que él desapareció en Davos, Suiza, nos va a traer posibilidades de inversión de 256 millones de dólares. ¡Eso es capitalismo puro y duro! ¡Posición inteligente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! extraño, demencial, delirante, se nota que es un tipo perturbado mentalmente y no sé qué tanto este oligofrénico sujeto, al que repito no voy a mencionar se puede considerar inimputable por su manera de actuar y la verdad no soy optimista que a este señor lo puedan judicializar por esto ya que como hizo Pastrana disfraza sus acusaciones de opiniones por ahí respondió diciendo que nunca dijo que la señora Verónica Alcocer fuera una narcotraficante no es nada más que un medroso, un cagón, enfermo, que solamente es valiente insultando mujeres en redes sociales porque ya lo hizo con la hija pequeña del presidente pero bueno, esperamos a ver qué dice el fiscal este que no sirve para absolutamente nada que repito, no soy optimista frente a esto ¿Qué es lo que se puede considerar? ¿Qué es lo que se puede considerar? ¿Qué es lo que se puede considerar? ¿Qué es lo que se puede considerar?